Ya estamos de regreso aquí en La Cuchara y yo les tengo información muy importante para que tengan una bonita sonrisa. Así es que vamos a ver esto. Periodontitis es una enfermedad infecciosa crónica que afecta al periodonto, es decir, a los tejidos que rodean, soportan y sostienen los dientes, frente a diversas agresiones, principalmente bacterianas. En el periodonto distinguimos al de protección, formado por la encía, y el periodonto de sujeción, formado por cemento dentario, ligamento periodontal y hueso albolear. Esta infección puede comenzar con enrojecimiento y sangrado de las encías, y esta es la señal de alerta para acudir a un profesional y evitar la progresión de la enfermedad. Es totalmente importante la salud de nuestros dientes, y por eso les tengo la siguiente información. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica Dr. Jairo Campos cuenta con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa. Supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Así es, y el Dr. Jairo Campos nos tiene muchísimas cosas que le vamos a dar a usted y ponga muchísima atención en lo siguiente. Fíjense nada más, más de 50 años de experiencia respaldan al Dr. Jairo Campos. Cuenta con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tienen laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas e incrustaciones. Tenemos, fíjense nada más, señoras y señores de La Cuchara, promoción para todos ustedes. La consulta es gratis para todo el público de La Cuchara. También todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento van de regalo. Y en tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo. Y a partir de mil pesos, el pago con tarjeta de crédito puede ser de seis a doce meses sin intereses. ¡Eso es todo! Así es que por favor, vayan ya con el Dr. Jairo Campos para que tengan una bonita sonrisa. Es muy importante cuidar de nuestros dientes, sobre todo por salud, porque de repente se pueden detonar hasta enfermedades o hasta muertes. Por ahí nos hemos enterado. Así es que bueno, vayan con el Dr. Jairo Campos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!